El IBEX 35 ha cerrado con saldo positivo una semana marcada por la volatilidad. El selectivo ha cerrado la sesión de este viernes con una subida superior al 2% y acumula una subida en la semana del 0,35%. En la actualidad del día, destaca la visita del ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, a Madrid, donde se ha reunido con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Tras el encuentro, Varoufakis ha asegurado que conseguirán un acuerdo para Grecia antes de que termine el mes de mayo, pero que no será en la próxima reunión del Eurogrupo, que se celebra el lunes. Además, en el Reino Unido, el Partido Conservador ha ganado las elecciones generales con mayoría absoluta. Para los analistas, una victoria conservadora es preferible sobre una coalición de laboristas y nacionalistas escoceses. Y eso es por lo que vemos a la Libra y a la Bolsa de Londres subir. La semana que viene, además de la reunión del Eurogrupo, tendremos el dividendo de Telefónica. La compañía repartirá el próximo martes, 12 de mayo, una cantidad de 0,40 euros por acción. Eso es todo. Buen fin de semana y más información en Bolsamanía. Gracias por ver el video.